Y esto va hasta Lombis, California Carlos y el Zorro Me imagino tu sonrisa entre las olas Y la luz de tu mirada en el ocaso Recordándote en el muelle pasan horas Lágrimas que aquí en mi mente se han grabado Se pasean tus palabras con el viento Y acarician el volar de las gaviotas Una de ellas se llevó mi pensamiento Con mi alma, con mi vida y con mis sombras En el vuelo de las aves se dibuja tu sonrisa Atravesando los mares, atravesando mi vida En el vuelo de las aves yo contemplo tu belleza Eres linda, eres sincera Y eres tu la luz del día Se pasean tus palabras con el viento Y acarician el volar de las gaviotas Una de ellas se llevó mi pensamiento Con mi alma, con mi alma, con mi vida y con mi sombra En el vuelo de las aves se dibuja tu sonrisa Atravesando los mares, atravesando mi vida En el vuelo de las aves yo contemplo tu belleza Eres linda, eres sincera Y eres tu la luz del día